El expresidente de la Generalitat Catalana, el socialista José Montilla, ha sido el protagonista este jueves de los desayunos de Córdoba, un encuentro organizado por Diario Córdoba y celebrado en el Parador de la Ruzafa, donde Montilla ha ofrecido una conferencia sobre el reto del soberanismo catalán, ante un auditorio entre el que se encontraban las principales autoridades de la capital y la provincia, políticos así como representantes del mundo empresarial, sindical o cultural y numerosos periodistas. En su intervención en los desayunos de Córdoba, Montilla ha defendido su apuesta por un modelo federal de Estado, pues a su juicio la independencia no es la solución a los problemas de Cataluña, como insistía la entrada del acto cuando era abordado por la prensa. En estos momentos y también en otros de nuestra historia, pero especialmente en estos, lo que es necesario es dialogar y negociar. Yo creo que es la base para encontrar y ser capaces de encontrar un encante de Cataluña en España. Y para hacerlo es necesario valorar positivamente lo que han estado estos años de autonomía, de autogobierno, pero también es necesario abordar los cambios institucionales necesarios para seguir garantizando una convivencia entre todos. ¿Roba España a Cataluña? Bueno, esto es una terminología que usted sabe que utiliza en algunas formaciones políticas, desde luego no yo, siempre he entendido que Cataluña no tiene un trato justo desde el punto de vista fiscal, pero eso es una cosa, digamos, que también reclaman otras comunidades y otras en utilizar una terminología que no forma parte de mi léxico. Me parece justo el cupo vasco y Navarra, por ejemplo, lo que pagan al Estado. Bueno, usted también sabe que eso es discutible. Hay unas comunidades, o los ciudadanos de unas comunidades que contribuyen más que otras a la solidaridad del conjunto de España. ¿Cuál será el futuro de Cataluña? El futuro de Cataluña yo no lo sé, yo sé el que quiero que sea, que es un futuro que ha de ser, en el que Cataluña tenga un autogobierno, tenga un autogobierno fuerte, ha de ser un futuro en el que seamos entre todos capaces de salir de la crisis económica, que creo que es la principal preocupación de los ciudadanos, la crisis y los efectos de la crisis. Y además, donde sepamos hacerlo, pues, a trabajar y cooperando con el conjunto de pueblos de España y, por supuesto, en el marco de una Europa que también todos esperamos que sea más proactiva también en la lucha contra la crisis económica y la recuperación del crecimiento y el empleo. El expresidente catalán José Montilla ha sido presentado en su intervención en los desayunos de Córdoba por la alcaldesa de Ibnájar, Isabel Lobato, localidad de la que es originario el político. El director de Diario Córdoba, Francisco Luis Córdoba, ha sido el encargado de moderar el turno de preguntas abierto tras la conferencia. En ese tramo ha habido tiempo para preguntar también a Montilla por el histórico Córdoba-Barça del que todo el cordobesismo anda pendiente estos días. Que gane el mejor, ha dicho un sonriente Montilla.